Desde Alfajayuca, Nidalgo, para todo el mundo Sonido conquistador azteca Azteca Y sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Con las cocinas he visto tu corazón Tu amor viene hacia mí como aroma de flor Estás hecha para mí sin explicación Tu vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú Un conquistador azteca De la nada, de la nada, de la nada De la nada saliste tú Y me amarás Y me amarás El príncipe del sabor Con conquistador azteca Conquistador azteca Azteca Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Yo sabré esperar Yo sabré esperar No, por un dolor Y mí me amarás De la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada De la nada, de la nada Un sonido conquistador azteca De la nada saliste tú y me amarás De la nada saliste tú, parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás 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 Bienvenidos a La Potencia Con conquistador azteca